¿Qué es el síndrome del túnel carpeano? El síndrome del túnel carpeano es la compresión del nervio mediano en el interior del canal carpeano de la muñeca. El canal carpeano de la muñeca es un espacio anatómico y está formado por los huesos del carpo y por el ligamento transverso del carpo. Y en el interior de este túnel es por donde transcurre el nervio mediano y los tendones flexores de los dedos. Este síndrome es la compresión nerviosa más frecuente. La prevalencia en la población general se encuentra entre el 1 y el 7% de la población. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. En las mujeres un 5% y en los hombres un 2%. La edad de presentación suele ser entre los 40 y los 60 años y suele afectar, puede afectar las dos manos, puede ser bilateral, pero la mano que más se afecta es la mano dominante. Una de las causas es la inflamación de la vaina de los tendones flexores de los dedos como consecuencia de movimientos repetidos de la muñeca y de la mano. Otra causa puede ser el conflicto de espacio que se produce después de la fractura de la muñeca y también en el curso de enfermedades como artritis reumatoide o diabetes. Los pacientes que presentan clínica del síndrome de túnel carpiano experimentan hormigueo durante la noche que los despierta o en ocasiones en la mañana tienen la mano completamente dormida y necesitan movilizarla para que desaparezcan estos síntomas. Esto sucede en la fase inicial del problema. Si la compresión del nervio se prolonga en el tiempo aparece una pérdida de sensibilidad en los dedos y una atrofia en la musculatura de la mano. Esto da lugar a pérdida de fuerza y en ocasiones los pacientes refieren que les caen las cosas de las manos. La exploración física es muy importante. En las primeras fases del problema podemos detectar que hay un aumento de la sensibilidad del nervio mediano con sensación de corriente al percutir el nervio en la muñeca. También podemos observar que si colocamos las muñecas en máxima flexión durante 20 segundos el paciente empieza a experimentar hormigueo en la punta de los tres primeros dedos. En una fase más avanzada podemos encontrar una atrofia muscular y podemos también observar una pérdida de sensibilidad. Pero la forma objetiva de diagnosticar el síndrome del túnel carpiano es mediante una electromiografía que nos permite de forma absolutamente objetiva demostrar que hay una lesión focal del nervio mediano en la muñeca justo debajo del canal carpiano. En las fases iniciales de este problema de compresión del nervio mediano colocar una férula nocturna en muchas ocasiones permite que estos síntomas de adormecimiento en los dedos y de hormigueo desaparezcan. Si con la férula nocturna no desaparecen estos síntomas entonces es necesaria la cirugía. La cirugía consiste en abrir el canal carpiano, es decir, en abrir el ligamento que lo forma y esto se hace mediante una incisión de tres centímetros a nivel de la mano y normalmente en cirugía ambulatoria. Después de la intervención del canal carpiano el paciente sale con un vendaje compresivo que le inmoviliza parcialmente lo que es la muñeca pero deja mover los dedos. Enseguida aconsejamos que muevan los dedos para favorecer el retorno venoso y que la extremidad no se nos hinche. Se puede duchar pero protegiendo el vendaje con una bolsa de plástico. Y por la noche también es aconsejable que ponga una almohada debajo del brazo también para tenerla un poco incorporada para evitar que se inflame. Al paciente se le cita de 7 a 10 días después de la cirugía en consultas externas donde se le saca el vendaje, se le valora la herida y se le sacan los puntos. Lo más importante es mantener la muñeca en posición neutra, quiere decir, ni flexionada ni extendida. Por ejemplo, escribir al ordenador algo muy típico, el uso de un cojín nos puede ayudar a mantener la posición neutra de la muñeca. También los deportes de raqueta, como pádel y demás, de nuevo volver a mantener el mango que sea suficientemente amplio y cómodo para que se coja la mano. Cosas que podemos hacer además por parte del paciente es hacer estiramientos tanto de la musculatura flexora como la extensora y masajes en toda esta zona, la zona afectada, con pelotas de punchas, por ejemplo, de pinchos, con la idea de ampliar y relajar toda esta musculatura que está tensa. Gracias por ver el video. Gracias.